Ya Cruz Azul, ya, suficiente, basta, ahí muere, ya, deja de intentar atraer la atención por todo, ya te vimos, ahí estás, ya, tranquilo, basta, déjanos vivir, en paz. Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Y sí, mis queridos aprendiendos, otra vez el Cruz Azul y otra vez metido en problemas, pero esta vez alejado de las canchas. Hoy no hablaremos de goles de último minuto, finales perdidas y mucho menos de torneos cancelados. Hoy vamos a desmenuzar el problema que tiene la cooperativa Cruz Azul, cuyos dirigentes están acusados de desviar recursos. Vamos a conocer el tema. Comencemos por dejar en claro quiénes son los dirigentes del Cruz Azul. Ellos son Guillermo Álvarez, su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Garcés. Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, es el presidente de la cooperativa Cruz Azul. Su hermano Alfredo Álvarez es el vicepresidente, mismo que tomó el cargo que dejó Víctor Garcés, este tercero en discordia. Estos tres muchachones son los protagonistas de esta historia. Vamos con algunas preguntillas. ¿Son ellos los dueños de Cruz Azul? No son precisamente los dueños. Fungían como los directivos a la cabeza de esta cooperativa que sí es la dueña de Cruz Azul. Y ya sé que nos andamos preguntando, ¿qué demonios es una cooperativa? Y no, no me refiero a la tiendita de la escuela donde comprabas tus escuincles. Saquemos el diccionario o mejor aún, googleemos el significado. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma en que acuerden los socios. Digamos que es un grupo de personas que administran algo y democráticamente toman sus decisiones. Como México. En este caso, la cooperativa Cruz Azul se creó para administrar la empresa Cementos Cruz Azul. En un determinado momento se les hizo buena idea crear un equipo de fútbol, al cual nombraron Cruz Azul. Y tienen en el estado de Hidalgo una especie de Cruz Azulandia, que es básicamente la cooperativa Cruz Azul. Pues resulta que Billy, Alfredo y Víctor, los encargados de decidir el destino de la cooperativa y también del equipo, olvidaron una parte importantísima de la definición de cooperativa. Para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma en que acuerden los socios. Y un buen día, o sea la semana pasada, apareció en las noticias que estos tres están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera por desvío de recursos y delincuencia organizada. Estos tres pillines agarraron unos cuantos billetes y dijeron ¡Ay, estos billetes están muy cansados, están muy estresados! ¿Por qué no los mandamos a unas cuentas en Europa, en Estados Unidos y en el Caribe? Para que tomen un descanso, se relajen. Y según las investigaciones, estos billetillos estresados dan la curiosa cantidad de 1.200 millones de pesos. ¡Desviaron 1.200 millones de pesos! ¿Saben cuántos jugadores podría traer el Cruz Azul con esa cantidad? Hasta el momento no ha habido una resolución. Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés continúan siendo investigados, pero esto en teoría no debería afectar a la cooperativa, pues es un caso de desvío de recursos de estas tres personas específicamente. Estos pillos. Por eso Cruz Azul nunca gana. No es mala suerte, es el mal manejo. ¿Pero cuál es el antecedente de estos tres aparentes sátrapas? La familia Álvarez ha estado al frente de la cooperativa por muchos, muchos años. Primero el papá de Billy Álvarez, que estuvo al frente 23 años, y ahora Billy Álvarez, que lleva ya 32 años al frente. Y como buena cooperativa y democracia, siempre han existido los conflictos y los intentos por escalar al poder y hacerse de la presidencia. El caso más reciente de un conflicto de estos, que pudimos ver en vivo en un programa de televisión, fue el de Víctor Garcés, quien llegó a Fútbol Picante a ostentarse como el nuevo vicepresidente del Cruz Azul, que en media hora designó un nuevo técnico y corrió a Ricardo Peláez al aire, en vivo, ahí. Buenas tardes, buenas tardes José Ramón, buenas tardes, qué gusto, qué gusto saludarte, mira ya se me anda ahí cayendo el sombrero. No, nomás vengo a anunciarles, soy el nuevo vicepresidente del Cruz Azul, ahorita soy yo el que toma las decisiones. En este momento quiero anunciarles que Ricardo Peláez no sirve para nada, no nos sirve su palabra, no toma decisiones dentro del club, y quiero decirles que a partir de mañana, Siboldi va a ser el nuevo entrenador. Y al único que vamos a tomar en cuenta ahora es a mí, a Víctor Garcés, porque yo soy el nuevo emperador de Cruz Azulandia. Además, a partir de mañana los jugadores van a tener que cargar unos costales de cementos y los van a ir a distribuir por toda la ciudad. Vamos a cambiar los uniformes y en lugar de shorts con playera, vamos a ponerles unos overoles de constructores, unas botas y unos cascos. Alguien tenía que llegar a este club a tomar decisiones, José Ramón, a hacer las cosas como deben ser, a tomar un rumbo. Este equipo lleva en la desgracia por muchos años. Ya hacía falta que alguien tuviera pantalones. Señor Víctor, agradecemos sus buenas intenciones, ¿verdad? Y sus grandiosas ideas, pero creo que esa no es la manera correcta de retomar el rumbo. Y conozcamos un poquillo nada más, un repasón, de cuáles han sido los antecedentes de estos conflictos en el fútbol mexicano. Y bueno, para este tema me tomé la libertad de escribir una pequeña lista con algunos de los casos. Uy. Si quieren, vamos, si quieren hablamos de los más sonados, para no perder el tiempo. Antes de que León se convirtiera en... ¡LA FIERAAA! Había un directivo de nombre Roberto Cermeño, quien fuera el dueño de los panzas verdes entre los ochentas y los noventas, que fue investigado y sentenciado por fraude fiscal. Pasó más de seis años en la cárcel porque al señor se le olvidó anotar varios ceros en su declaración fiscal. Eh, señor Roberto, disculpe la molestia, lo que pasa es que aquí hay una incongruencia en su declaración. Anotó mal la cantidad. ¡Ah! Pero pues sí, ahí anoté la cantidad, señor fiscal. Ahí la anoté, ahí está, mire. Apúntele bien. Sí, no, no, no. Lo que pasa es que usted recibió 100 millones 250 mil y aquí anotó 12 mil 500 pesos. ¡Masiva! ¡Ah! Ya, 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 ya me acordé. Es que estaba, estaba en el baño haciendo la declaración y se le acabó la tinta, la pluma y se me olvidó poner los otros ceros y dije, ah, ahorita que salga nomás me limpio y los anoto, pero en eso ya la mandé. Se me fue la cabra totalmente. El monte de la corrupción. También hace más de dos décadas, por allá de 1991, un sujeto llamado Jorge Lankenau decidió comprar a los rayados de Monterrey, que en ese entonces todavía no eran tan millonarios, pero se defendían. El señor Lankenau, como buen empresario en Monterrey, creó todo un imperio, el Grupo Ábaco, que incluía una marca de ropa que ustedes recordarán llamada Abasport. Si tú recuerdas a Abasport, quédate en casa. Eres parte del grupo vulnerable del coronavirus. Total, este señor fue sorpresivamente detenido en 1991 porque de alguna manera bien rara también se le fue la cabra y 179 millones de pesos acabaron en las Islas Caimán. Pasó ocho años en la cárcel por fraude y evasión de impuestos y falleció en 2012. Y uno de los casos más recientes y que seguramente recuerdan fue el de 2014 cuando Amado Yáñez, dueño de los Gallos Blancos del Querétaro, fue acusado de fraude contra Pemex. Y como los Gallos Blancos eran parte de sus posesiones, acabaron siendo embargados por la PGR, la entonces Procuraduría General de la República. Hasta que cambiaron de dueño y esta fue una anécdota más de su historia llena de aventuras. Mis queridos aprendiendos, ya no les sigo porque si no nos amanecemos aquí con la lista que traigo de casos tan bonitos de las anécdotas de los fraudes del fútbol mexicano. Eso ha sido todo por hoy. Déjanos en los comentarios algún mensaje que les quieras mandar a Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y a Víctor Garcés. ¿Tú crees que si salen estos tres personajes de Cruz Azul se acabe la maldición? Si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita para que te estés enterando cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que los jueves son de Aprendiendo con Sportsnomics. Nosotros nos vemos en un próximo episodio. ¡Adiós! ¡Ajá!